saludos viajeros bienvenidos a un nuevo vídeo de shadowverse estamos aquí con los mazos para principiantes y esta vez le toca la clase nigromante hoy he intentado traer un mazo de nigromante midrange un poquito más económico un poquito diferente por eso que es exactamente el más económico y vamos a verlo vale pues como podéis ver llevamos el goblin carta muy barata porque es gratis llevamos la conversión del alma para robar ya no existe la barda así que he metido esta conversión del alma para robar lady grey para curarnos y generar más mesa búfalo esqueleto otra carta nueva que han sacado que me gusta mucho aumento cuadros tiene poder de última voluntad invocar 2 escalatos así un 2-2 cuando te lo matan salen 2 escalatos muy bueno para tener en mesa caballero espectral otra de las cartas nueva un coste 2 elección caballero corazón mágica caballero cadavérico aumento 6 invoca una copia de la carta elegida bastante bien son las cartas que da caballero corazón mágica y caballero cadavérico llevamos un gran cazador de almas como remova la equipo puede estar muy bien en alguna partida con negro menos 6 destruyó al azar un comando de enemigo con 5 o más puntos de ataque llevamos a frank porque es muy buen remodel y también sirve para llegar a mesa ambas cartas son muy buenas servientes un 3-2 por 0 y la maldición inflige 4 años de daño a un combatiente aliado y a un combatiente enemigo llevamos cris cabeza de calabaza por contra de 3x3 simplemente y si podemos activar su última voluntad generamos un fantasma y está teniendo bien por sus negramente atrás y de 4 años combatiente enemigo esta carta también nueva un 5 5 por 5 no puedo atacar a otros combatientes pueden ahora guardia y atacar el enemigo con la evolución asalto nada más que chula pueden ahora guardia atacar al líder de los combatientes sin una especie de semifinisher podemos pegar 5 a la cara con esta carta guardándolo en la evolución puede estar bastante bien testigo de la muerte que cumple una doble función en este mazo es un 6-6 con emboscada por 8 que nos puede servir para eso para terminar la partida y con atajo 2 roba una carta si usa funeral roba dos cartas en vez de una y por último una carta que no sabía si meterla pero bueno como un mazo básico no está mal yo no sé si no la queréis crear y no la tenéis podéis no crearla porque aparte de usarla en este mazo luego no se la puedo usar pero bueno yo la pongo y si os gusta por 8 invoca tres caractos todos los combatientes aliados tienen más uno más uno micro mancha 4 los combatientes aliados obtienen más dos más dos en vez de más uno y un gran la he metido por eso por tener la mesa llena usa esto de buf y intentar rematar la partida no pues ahora voy a enseñar las sustituciones o reemplazos que podéis hacer en este mazo que son bastante tenemos el coste 1 tenemos la televisora fantasmal que si vais a meter al curso en el mazo o tener intención de meter al curso o simplemente que haré un poquito más de presión está bastante bien gremory es una carta buenísima todas las gremorys que tengáis metedla porque son increíbles como digo mucho en los mazos básicos les parece muy muy buen removal si queréis tener un poquito más de control podéis meterla pero el removal que tenemos tiene el nigromante ahora posesión maléfica me parece muy muy bueno y no hace falta la espada vale no obstante si queréis meter los dos removal porque queréis tener un poquito más de control podéis meterlo vale ferry otra legendaria muy buena si tenéis ferry con ferry podéis hacer por ejemplo que esta testigo de la muerte ataque tres veces por turno y usarlo de finisher no es mala idea si tenéis alguna ferry igual que dicho con gremory metedla en el mazo porque ferry mejora todos los mazos nigromantes un montón esta sabez monarca infernal si ha tocado alguna en la apertura de sobra es meterla también otra carta buenísima llena mesa ahora mismo no se trata todavía no se ha hecho muy popular esta carta para mí me parece que es increíblemente buena porque podéis llenar la mesa de las invocaciones que tiene y las invocaciones que tiene son bastante buenas así que esta cebet si os ha tocado alguna cebet metedla en el mazo que va genial Cerberus que si es Cerberus se ve otra carta que es increíble como veis estoy diciendo muchas legendarias y es que el mazo actual de nigromante tiene bastante legendaria pues el Cerberus esta sí que es buena esta es de las mejor citas legendarias que podéis tener en nigromante y si tenéis alguno Cerberus de cabeza pero de cabeza no os lo penséis Cerberus es increíble o un carta interesante que yo no le he querido meter en esta versión pero podría haber entrado perfectamente el príncipe excleto si tenéis algún príncipe excleto yo no recomiendo crearlo pero si lo tenéis entra muy bien el mazo igual con caronte caronte también está bastante bien si tenéis alguna tampoco recomiendo que os la creáis porque no se está utilizando mucho aunque con Cerberus tiene un muy buen combo también entra muy bien podéis buscaros por ejemplo la momia o orthus puede ser un jugador bastante interesante carta que sí que son buenísimas y si tenéis meterla y se vale guinelice acompañada de sus liria y el mazo no veas buenísimo y ya para terminar ya vamos con las legendarias más caras como estáis viendo son bastante legendarias arcus vale si tenéis algún arcus metedlo porque va a mejorar el mazo muchísimo arcus es una barbaridad de carta es muy 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 buena y si os ha tocado algún fafnir ya estoy ya por la coma punto como último apunte si os va a tocar algún fafnir también está muy bien un fafnir también está muy muy bien y esos son los cambios que podéis hacer en el mazo nosotros vamos a jugar esta versión básica y vamos a ver qué tal va esto no malón dimensional como digo siempre en estos mazos esto es una base y nigromante uno de esos mazos que como habéis visto lleva muchísimas legendarias entonces al sustituirlo por carta de menos valor carta de cobre pues pierde efectividad el mazo no obstante se puede ser jugando y con poquitas legendarias que le vayáis metiendo vaya a notar la mejoría un montonazo bueno pues podemos empezar con el que voy a pactar y guardar un solo para el cuadro o directamente nicolás nicolás no lo he mencionado pero nicolás está muy bien porque nos da una capacidad de finisher con este ataque prohibido que voy a hacer bien de daño y no está mal y a una doradita la lista de la lista cuesta más de 10 mil millones es muy económica creo que está bastante divertida ya muchas cosas vamos a jugar el primer nicolás vamos a jugar el otro nicolás si me lo exilia pues bueno pues me fastidio que voy a hacer vale meto al defacto y con el albefacto y si me gana vamos a jugar el otro nicolás vamos a jugar el otro nicolás vale me está teniendo una salida muy muy potente eso no me gusta podemos intentar un removal damos esto vamos a usar el removal porque está controlando mucho muchísimo muchísimo entonces quiero frenarle un poquito por lo menos no ya podemos ir con el búfalo o podemos ir con Lady Grey y Nicolás lo bueno es que nos vamos a curar un poquito con Lady Grey a ver si no ponen nada más solo ponen dos bichos y me conformo vamos a ir con el búfalo vamos a ir con la mesa vamos a ir con la mesa vamos a intentar jugar la momia para presionar un poquito lo bueno es que no se nos van a acabar las cartas vale eso significa que me va a matar el 3-3 no entiendo hay una carta no hay problema perdonad si todos son un poquito pero estamos a juego de invierno ya tengo una facilidad para ponerme malo que no veas vamos a jugar la momia la momia no está mal cuánto vale el sirviente frango una Nicolás o Nicolás o Nicolás vamos a jugar esto simplemente a ver esto vaya aquí yo creo que siempre vamos a jugar esto vamos a sacrificar esto incluso no queremos robar tanto está bien c-2-2 si está bien mesa ahora jugamos al caballero y pillamos otro bichito vamos a intentar guardar la evolución para esta momia posiblemente vamos a intentar no gastar muchas sombras para que el hechizo Nicolás tenga un buen efecto que va a estar limpia todo o que? si no me juegas a Deus Ex no está mal si sientes que no me juegas a Deus Ex Evo vale eso lo vamos a eliminar esta juega más Fran y otro Nicolás seguramente problema de Deus Ex Dios Ex es muy problemática vamos a quedar en un de esto para robar más y esto sería un 4-6 aunque esto es un 5-5 y cura algo y se queda una vida y se queda dos prefiero que se queda dos y 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 se queda dos pero realmente en drogada tampoco es que haya dos y se queda dos quizás curar nada si que era bueno si que era bueno pero bueno lo vamos a jugar de coste 8 vale como bicho para presionar 8 y 5-13 y intentaremos sacar con un único la cosa ese va a ser nuestro plan de juego vale va a ser 4 pues me he equivocado de nada que juego este de nada que juego este hay la lia vale vamos a robar vamos a pegar un buen coste 8 porque si estaremos esto podemos llenar la mesa muy bien yo creo que va a jugarme ya la lusa ex bueno no tiene devolución tampoco me matan los dos madre mía vamos a pasar una jugada muy buena jajaja no me esperaba para hacer esto jajaja no me esperaba para hacer esto esto es cuanto invoca yo creo que esto lo vamos a tirar el siguiente turno este turno vamos a intentar hacer algo diferente vamos a intentar rematar la partida vamos a intentar rematar la partida ahora esto me metería de 5 y 6-11 si me sobrevive el 1-1 puedo ganar pero si no usamos otra emanación y ya está Nicolás emanación por ejemplo pues mira te he sacado ahora esta carta no pensaba yo que me fuese a servir no importa no importa cuánto es el daño máximo más de 3 tiene muchos turnos bueno tenemos muy buena mesa pues mira jajaja yo pensé uy conexión estable no, no me he caído bueno pues victoria el rival parece que se ha enfadado y ha desconectado jajaja bueno pues dije al principio esa carta no me convence pero realmente claro si la partida se ralentiza un poquito que tiene nada mesa y como este mazo no lleva arcus pues la verdad es que pone una mesa bastante buena bueno pues me ha gustado más de lo que pensaba yo este mazo vamos a echar otra partida mazo de manaria posiblemente o otra cosa rara esto es lo bueno del libre que no es siempre los mismos mazos hacemos el goblin la posesión maléfica un cabello espectral me va a quedar todo vale me parece muy buena mano usamos segundo goblin de segundo no es que me entusiasme pero bueno lo podemos proteger ¿no? con esta posesión ahora lo podemos suicidar con este conversión del alma no vamos a protegerlo y luego suicidarlo ya me están dando más ganas de suicidar vamos a robar no mejor esto y esto para acá si porque yo pienso que esta conversión del alma ahora ahora si que va a ser buena para suicidar a mi pequeño goblin perfecto miras que bueno esto eh miras que turno más bueno le vamos a dar turno buenísimo eh ahora podemos ir con el buff al esqueleto que me gusta mucho o si no jugar Lady Grey me gusta mucho el buff al esqueleto eh mucho 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 no se el buff al esqueleto de Bo también me gusta así pero aquí no se puede ver muy buena pero aquí aquí esremos un guapo Esa muy buena con tal manera de ser complicado. Ya es complicado con el Nigrobanta normal, tema económico, pues algo más complicado. Pero bueno, lo vamos a intentar aún así. Me queda así por vencido, ¿no? Vale, esto me gusta. Vamos a Evo. Pegamos aquí. Pegamos aquí. Vamos a robar. Podemos robar todavía más. Yo creo que sí, vamos a robar más. Esta posesión es malignación. Pues interesante. Ahora damos un turno 6, que son dos bichos. También podemos jugar un turno 4 más esto, turno 4 más esto. La cara, ¿eh? Madre mía, en cuanto le he seguido. Me gusta el buffalo script. Madre mía, ya me ha jugado. Dane. Estas son las cosas de Manaria, ¿vale? Yo tengo un mazo... Curiosamente, ambos mazos valen lo mismo. Para que veáis que muchas veces los mazos no son las legendarias. Ambos mazos valen la misma cantidad económica, por así decirlo. Pero el suyo es increíblemente más bestia, ¿no? No obstante, yo no me rindo, ¿eh? Yo no me rindo. Yo no me rindo y limpio. Voy a... voy a darlo todo. Voy a intentar que esta malación maligna... Me dé la partida. Una pena ser segundo, ¿eh? Porque con esta malación maligna... Podríamos hacer muchas cosas. A ver si no amaso... Otra... Vale. Eso no es tan malo. No está tan mal, no está tan mal. No está tan mal, ¿eh? En la partida. Para Nicolás. Ahora aquí. Y que pegue uno. Otro. Y vamos a jugar esto. Vamos a presionar mucho. Y... Tenemos emanación maligna, ¿eh? No hay que menospreciarnos. Si no tiene un doble de eso... No está mal, ¿eh? Estamos a 20 de vida. No tengo letal, pero... Buenísimo, ¿eh? Lo tengo letal, pero... Lo tiene que limpiar, ¿eh? Si me sobreviviendo con la posición malifica le gano. que pena tío bueno que pena que pena no yo creo que gano, ah si si pegamos aquí de dos hemos ganado hemos ganado manaria hemos ganado a manaria, no lo creo no me lo creo en serio, y esto es un mazo de manaria no me lo creo no me lo creo madre mía que bueno el hechizo y dije al principio no os creéis esta carta que no se usa claro, es que no se usa por arcus pero es que no es tan mala habéis visto la mesa que me ha generado bueno pues me ha sorprendido este mazo una barbaridad quizás no haya tenido la mejor salida de manaria posible pero ha tenido una buena salida de manaria le hemos podido, vale no hemos podido controlar esa mesa nos ha limpiado y aún así hemos ganado la partida quedado con esto y esto es un mazo básico esto se puede ir mejorando bueno pues si ha gustado el vídeo podéis darle like podéis suscribiros para saber cuando subo nuevos vídeos podéis compartir estos vídeos para la gente que está empezando porque le van a ir muy muy bien y mucha suerte en vuestros caminos lejeros nos vemos adiós